23 minutos sobre las 5 de la tarde, Alberto Iturralda, analista independiente, colaborador de responsabilidades de Bolsa.com. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, comentario genérico de mercado. ¿Qué podemos decir? Porque de nuevo empezamos a la baja. La semana pasada la recuperación fue interesante, pero de nuevo volvemos a tropezar. Fíjate, hemos dicho muchas veces que los rebotes en movimientos bajistas de fondos tienden a ser muy rápidos y por lo general muy verticales. Es lo que hemos tenido durante estas últimas sesiones. Ahora bien, hay algo muy importante en este rebote. El análisis técnico tradicional tiene que ser revisado de continuo para que lógicamente no sea demasiado previsible lo que pueden hacer los precios. Y una de las normas que yo su día introducía es la de la magnitud de los recortes o de los rebotes. Si tenemos un movimiento bajista fuerte, en el IBEX hemos visto durante estos meses que los rebotes por lo general venían a ir aproximadamente 940 puntos. Si vamos al gráfico se va a ver además como probablemente, aquí se ve, como uno de los más importantes medía esa magnitud y si desplazamos esa magnitud a la baja vemos también esos 940 puntos. Justo ahí hemos llegado ahora y el IBEX ha frenado. Eso quiere decir que no hay nada especialmente alcista y que estamos todavía dentro de ese movimiento bajista que venimos realizando durante estos meses y que hay que estar fuera en principio. Hay que estar fuera porque lo que puede tener ahora mismo el mercado es a recortar y es más probable que así lo haga. Claro que el mercado en el corto plazo a veces sí que da alegrías, eso sucedió la semana pasada. Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, es decir, podemos especular en esos movimientos siempre y cuando especulemos también en plazos muy cortos por lo general, pero si queremos coger tramos grandes hay que huir de estos movimientos porque terminan dejándonos enganchados. IBEX en 8.255 puntos, Acerinox cae un 7%. Sí, y tiene pinta todavía de recortar más, pero hay una cosa importante en Acerinox. Independiente de que seguramente vas a continuar recortando durante estas semanas, este es el gráfico de Arcelor, ahí está Acerinox. Tiene un soporte importantísimo, lo hemos marcado en el gráfico en la zona 8.10. Esa zona es probablemente de parada y bueno, pues si queremos especular comparadores en el valor, entre esa zona 8.10 y la zona 7.80 seguramente irá formando un suelo muy importante para rebotar. Bueno, títulos de Acerinox, títulos protagonistas que tenemos en esta jornada como CaixaBank, como los bancos, como Telefónica, 914-237-658-59, Facebook y Twitter. Alberto, está usted preparado para responder a todas las preguntas, ¿verdad? Preparado. Bueno, pues enseguida, antes un vistazo muy rápido a la actualidad en Europa y en Wall Street. Paul en Europa.